Van a tirar el centro por parte del futbolista de Cerro Largo que levantará esa pelota, Pereira, allá sobre la última zona. Subió Brasil, subió también Viera, enroscado y gol, 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 Brasil, 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 gol, 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 gol. ¡Viva Brasil! Y también decíamos que de los pocos, para no decir el único rescatable, no solo de Cerro Largo, sino en todo el partido era Mauro Brasil. Bueno, apareció acá para marcar, era el que había tenido la chance más clara en el primer tiempo, y apareció acá para marcar, que vamos a ver ahora porque alguna revisión va a haber por parte del VAR. Vamos a ver si se concreta en este gol, 90 minutos más uno de los cuatro adicionados por la terna arbitral. Por tanto... Gracias.